La profesora Marta Ellen Davis tiene más de 40 años de investigaciones antropológicas en la República Dominicana. Probablemente es la continuadora de la gran obra de investigación en la española, que tuvo su compañera de trabajo en la UAS y también coetánea, la doctora June Russell, que fue maestra de generaciones. Con este trabajo sobre qué ha sido la vida de Marta Ellen Davis en la República Dominicana, despedimos esta edición de Jornada Extra. Nos encontramos de nuevo el próximo domingo. Llegué al país el día 2 de noviembre del año 72. Me recibió en su casa Marisa Mariñez y yo había planteado investigar sobre folclore musical de aquí porque había muy poca documentación, sobre todo de la parte afrodescendiente. Inclusive tales escritores como Ferida de Nolasco activamente querían proponer la hispanidad y yo proponía que había mucho más que eso. Fui primero a Baní a la casa de Doña Amancia Germán Pérez, capitana de lo que resultó ser una cofradía afrodominicana dedicada a San Juan Bautista. Mi primera impresión fue cómo huellas culturales se mantienen en el lenguaje, en la música y en otras partes de la cultura. Las obras que yo he terminado aquí son mi tesis doctoral, que tiene que ver con cofradías afrodominicanas, su estructura social, sus rituales y su música. La UAS me ha apoyado en hacer una reseña de todo lo que es la religiosidad popular dominicana. Me refiero a catolicismo popular y los géneros musicales que conlleva cada aspecto. Ayudé a desarrollar varios estudios de historia oral en que se le da importancia no a los datos, sino a los portadores, para que esas personas se puedan expresar a su manera en sus propias palabras. Por eso es que el segundo diómbrico de la tierra se muerde a usted. Los primeros colonos son los que ponen las pautas socioculturales en un lugar. Los que llegaron con el almirante o él mismo eran aventureros, mercenarios, que querían explotar los recursos naturales y humanos para beneficio propio. Y todavía rige esa ideología, coger para mí. Donde más se ve es entre los más pudientes, pero se ve a todos niveles. Hasta la actitud, muchas veces, del agricultor en cuanto a su tierra. O el pescador, cuando salen a dique, matar peje sin ningún sentimiento, sin ningún agradecimiento a la madre naturaleza que provee esa fuente de comida, que para ellos es fuente de cuartos. Y ha habido luchas para rectificar el resultado de esa actitud, en que algunas personas se han quedado pudientes y poderosos, y otros impotentes y paupérrimos. En tiempos de la modernización, al comienzo del siglo XX, que coincidía con la primera ocupación norteamericana, hubo movimientos en las cuatro esquinas del país. Había un movimiento en el suroeste en torno al curandero Liborio Mateo, que se volvió como una especie de líder campesino, por ser tan reconocido y por su carisma como curandero. Pero todavía las injusticias no se han rectificado. Y yo he notado en estos 40 años que estoy andando por aquí, que el campesinado es más sofisticado, se siente más integrado a una nación. Y exigen más servicios. Pero el campesinado también se ha menguado a un 30% de la población. Ahora hay un 70% que está metido en los arrabales de pueblos y ciudades. Así que ha habido un cambio de ubicación, de oficio y hasta de identidad, que es un tema largo. Y dentro de las urbes se puede ver las inequidades que hay. Es una forma muy ineficaz para tratar el desempleo, a pesar de que casi cualquier chofer de carro público puede decir qué es lo que está mal y qué hacer. Pues, debido a la actitud de agarrar lo mío, lamentablemente se hace un poco, pero a veces para hallatar, como dirían, no hay reformas drásticas. Y naturalmente, hay algunos empleados públicos que todavía llevan esa misión patriótica de servir al pueblo, que realmente es grato trabajar al lado de personas así, porque se integran en su propia identidad, su misión como servidor público. ¡Bien, sí, 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 sí! Yo celebro el universalismo de necesidades, de sentimientos que nos une y devolverlo al pueblo dominicano, que realmente ha sido mi obra vitalicia. ¡Gracias!